buenos días hoy te voy a mostrar cómo limpiar la memoria caché en samsung galaxy tab s2 para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y simplemente apagar el dispositivo esperamos un poquito y después de eso mantenemos presionados el botón de encendido el botón para subir el volumen y el botón home al mismo tiempo esperamos un poquito y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de android esperamos un poquito va a salir un error y después de eso el modo de recobrir esperamos un poquito más y ya estamos en modo recovery como pone aquí android recovery y para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido y de aquí elegimos la opción wipe catcher partition esta confirmamos ahora elegimos la segunda opción y es pulsamos el botón de encendido y ahora elegimos la primera opción de aquí reboot system now para reiniciar el dispositivo confirmamos y esperamos y cuando el tablet se reinicie la marca cia estará limpia muchas gracias por ver el vídeo te invito de comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego